Muy bien, y como os lo habíamos dicho al principio, hoy vamos a hablar de residencias, del sufrimiento de nuestros abuelos en la residencia durante la primera fase del COVID, que se llevó por delante aquí en Cataluña a 9.000 personas. Para ello, como os decía, tenemos al otro lado del hilo telefónico, tenemos a nuestro amigo Roberto Martínez, que es el portavoz de la plataforma de afectados del BBS. Roberto, hola, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. Hola, gracias por estar aquí en nuestro programa. Siempre que nos llaméis estaremos a vuestra entre la disposición. Sí, muy bien. Durante la pandemia del COVID, como os decía hace un momento, más de 9.000 residentes en geriátricos de Cataluña se nos murieron de una manera vergonzosa. Al parecer, esa enorme cantidad de vida no es suficiente para que nuestros políticos sigan con sus desvergüenzas. Se dejen de acusaciones vanas y investiguen abiertamente qué es lo que se hizo mal para que no vuelva a suceder. ¿Qué es lo que nos puedes decir? A ver, cada día tienen menos vergüenza, pero también sí que es cierto que cada día están más acorralados y cada día la gente sabe más cuál es la realidad. Si os fijáis un poco, yo me baso en lo que veo en Twitter, pero bueno, que obviamente lo que se ve en Twitter muchas veces también son muchas noticias de diferentes medios de comunicación, ¿no? Y es que cada día se habla más, cada día la gente es más consciente y desde el mundo del negocio, en la dependencia, tienen un problema muy grave y es que cada día tienen menos esclavas y cada día menos gente quiere ir a las residencias. Entonces, realmente tienen un problema muy serio. Lo intentan disfrazar desde el punto de vista de que, bueno, pues han subido los sueldos, de que han hecho cambios y demás, pero nada. Y con respecto al tema de la investigación, bueno, desde Estén, Silenciat y Movimiento de Residencias, hace dos sábados, este sábado pasado, no, el anterior, se celebró el tercer aniversario del comienzo del genocidio, que es como nosotros le llamamos. Y sí, sí, bueno, han cerrado ya el grupo de trabajo este, que es nada, un sucedáneo, que no sirve para nada más que para justificar sus sueldos. Y, bueno, las conclusiones, pues que la señora Verges, por ejemplo, decía que, bueno, pues que había sido una pandemia mundial, el virus y tal y cual, pero en realidad aquí nadie asume responsabilidades, ¿no?, y todos echan la pelota unos a otros. Y, bueno, y la justicia, pues lo que estamos viendo, ¿no?, que es un auténtico bochorno, una auténtica vergüenza, que tantas miles de muertes se sigan sin investigar y sigan sin haber nadie responsable, ¿no?, es algo lamentable. Sí, hola, Bruce Díaz, Roberto. Hola. Soy de gusto. Oye, en efecto, parece ser que este grupo de trabajo, pues lo han, aquí en Cataluña, lo han cerrado y aquí no va a pasar nada. Sin embargo, en Madrid, vamos, esto ha salido en la prensa, hoy precisamente se va a juzgar, pues, al que fue concejal de… Consejero. Consejero, perdón, sí, consejero. Consejero y también a… Alberto Reyero, sí. Alberto Reyero y también a un tal Carlos Mur, que se ve que fue coordinador de sociosanitario, ¿no? O sea, se van a juzgar por el protocolo que se llama el protocolo de la vergüenza, que fue en Madrid, pues, causó más de 7.500 muertos, pues, simplemente, pues, por no llevar los ancianos, por no sacarlos de la residencia y llevarlos al hospital, ¿no? Porque, además, decía, el protocolo más o menos venía a decir que no desplazar a personas que tuvieran problemas cognitivos o problemas de movilidad, en fin. Pues, no sé, precisamente las residencias van precisamente por los que tienen problemas de movilidad y problemas cognitivos. Entonces, ¿qué esperas de este juicio que por fin se está celebrando hoy? Bueno, a ver, lo que creo… No me ha dado tiempo a leerlo todo porque, como ya sabéis, voy siempre muy liado, pero creo que Infolibre está hablando mucho de este tema. Y cierto es que Alberto Reyero y Carlos Mur, que, por cierto, no sé ahora mismo dónde estará el Carlos Mur este, pero yo la última vez que miré, que fue hace unos meses, andaba por aquí en Cataluña en algún centro privado, ¿eh? Que en Icalorito con esta gente que parece que Madrid, Madrid, pero que creo que estaba por aquí. Pues, a ver, lamentablemente lo que estamos viendo por parte de la justicia es que, al final, esto no deja de ser más que alargar la agonía, alargar el sufrimiento. Esperemos que en algún momento haya un cambio y que realmente todo este paripe que están montando desde la justicia sirva para algo, ¿no? Pero nosotros que llevamos ya muchos años y que hemos visto muchos casos de este tipo, no concretamente como el que estamos hablando ahora de las muertes, pero que os digo, vosotros sabéis perfectamente lo que nosotros hemos denunciado del caso de Deserbeis, unos tíos que están imputados por más de 35 millones de euros, denominados ya a organización criminal, acusados y demás. Como decimos muchas veces, ¿no? Imaginaros una persona que ha sido acusada de pederastia que le dejan montar dos guarderías, ¿no? Como en el caso de Deserbeis, imputados por robar y abusar de personas mayores que tienen residencias. Me acuerdo del caso de Uribarri y compañía también con las residencias y, bueno, un montón de casos que hay que siguen haciendo exactamente lo que les da la gana. Y, lamentablemente, yo creo que esto, mientras la sociedad no se levante y la sociedad exija, ¿vale? Creo que esto no va a haber muchos cambios. Esto no quiere decir que yo no quiera que los haya. Yo, por supuesto, quiero que se investigue, que se juzgue y que se descondene. Pero la realidad de nuestra justicia es que es un auténtico, pues, bueno, como estaba en moda hoy día, es decir, una auténtica cloaca, ¿no? Y creo que más se dedica a tapar que a hacer justicia. Hola, Roberto, buenos días. Mira, soy Vidal, mira, te quería comentar, bueno, por un lado, es decir, agradecer todo el trabajo que estáis haciendo, ¿no? Y que no solamente el trabajo, sino que el desánimo no os llega a pesar de cómo están yendo las cosas, que hay suficientes datos muy concretos de lo que está pasando en la residencia, lo que está pasando en la sanidad y que la gente no termine de movilizarse y que desde la fiscalía tampoco actúen, a pesar de que se les está poniendo sobre la mesa, pues, toda una serie de situaciones y de, bueno, el genocidio que vosotros estáis nombrando, ¿no? Pero no lo sé si al final habrá algún tipo de cambio, si al final la justicia va a meter mano y que en un momento determinado la gente termine ya movilizándose y decir que hasta aquí hemos llegado y basta, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que estoy recogiendo una serie de datos para preparar, estamos preparando la marea de pensionistas, un enfermo aquí para el tema de las municipales y había, por ejemplo, que el año 2010 aquí en Cataluña había una inversión por cápita en sanidad, ahora no me acuerdo exactamente el número, pero han pasado 12 años y esta renta per cápita es la que en estos momentos hay en el presupuesto de la Generalitat del año 2022. Es decir, que en 12 años han ido recortando, 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 después subiendo un poquito y subiendo un poquito hasta llegar al nivel del año 2010. Es decir, esto es muy grave, ¿no? Es decir, que los recortes matan está claro, ¿no? Y que el tema de las residencias y los centros sanitarios, que el 95% son privados y que el dinero, el mantenimiento de esos servicios privados de centros de día y de residencias salgan del erario público, del dinero de las públicas para que hagan negocio estas personas cuando las residencias, cuando las residencias, el trato, tanto personal como de las personas que allí viven, es atroz, pues, en fin, es un poco desesperante. ¿A Roberto? ¿No? ¿A Agüesto? Sí, sí, sí. Roberto, ¿cómo es que aquí en Cataluña, bueno, sabemos que el PSOE, Esquerra Republicana y Jules se pusieron de acuerdo para vetar una investigación, ¿no?, un comité de investigación en el Parlamento. Ahora, recientemente, se ha hecho algo, ¿no?, de, bueno, una otra pantomima aquí en Cataluña, ¿no? Sí, 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 bueno, pero es que es un habitual. De todas formas, pensar una cosa. Estaba pensando yo hace un momento que, si no lo habéis visto, os recomiendo un programa que hubo, creo recordar, que fue el 22 de, vamos, en marzo, febrero, 22 de febrero. Yo os lo pasaré, por si lo queréis colgar en la historia. Hicimos un programa con Manuel Rico, que, bueno, participó Ramón Francesa, Toni Bárbara, diferentes personas del movimiento también, ¿no?, en el cual se habla específicamente de lo de aquí de Cataluña. Hemos tenido programas con Alberto Reyero, hace dos días, el martes, estuvo también en nuestro programa, el silencio crea cómplices, Victoria Zunzunek y Epidemióloga. Al final, toda la investigación y todo lo que está saliendo a la luz, y esto quiero que quede muy claro, no lo están haciendo los políticos, lo estamos haciendo la sociedad civil, lo está haciendo Manuel Rico, lo está haciendo Victoria Zunzunek y lo estamos haciendo las plataformas sociales. Los políticos se están dedicando a taparlo. Quiero decir, ya incluso olvidándonos del PSC, de Esquerra, de Junts, que es verdad que votaron en contra, pero ¿y dónde están los comunes? ¿Y dónde está el resto de partidos políticos? De lo poquito que he escuchado, un poquito de apretar las tuercas, y que me sigue faltando un poco de fuerza y un poco de contundencia y un poco de apretar más, es la CUP. El resto es tapar, tapar, tapar y tapar, insisto. Y quiero que quede muy claro ahora que vienen elecciones y que van a venir todos a intentar contarnos sus maravillosas hazañas y sus cosas y las mierdas de los otros partidos políticos y demás, para que luego, cuando ya se haya dividido la tarta, lleguen acuerdos y se vuelvan a caer otra vez, ¿no? Quiero repetirlo una vez más. Aquí, quien está sacando toda la basura, toda la mierda de lo que está pasando en este asunto, temas de residencias, servicio de atención a domicilio, y esperarnos porque están empezando a salir cosas también de otros ámbitos, de personas con discapacidad, con enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, esto lo está sacando a la luz la ciudadanía. No lo están sacando los políticos que lo están intentando ocultar, porque están al servicio de estas empresas, porque no tienen el poder de decidir ellos. Y quiero que quede muy claro de que los políticos, ahora nos van a venir a hacer sus triquiñuelas, quien está sacando la mierda somos la ciudadanía y somos la gente de la calle. Sí, bueno, de hecho, la persona que ha llevado a juicio este juicio que se va a celebrar en Madrid, pues es la portavoz de la marea en Madrid, que es una señora, no recuerdo ahora cómo se llama, pero que tuvo, sí, María Jesús Valero, me parece, que su padre falleció precisamente por mala gestión de la residencia. Y es la única que está haciendo realmente fuerza y que ha hecho fuerza para que el juicio este se celebre hoy. Que, bueno, por lo menos sacará a luz algunas desvergüenzas del gobierno de Ayuso, supongo. Sí, sí, pero insisto, pero que al final las tienen todos, ¿eh? Que no estáis muy lejos vosotros. Nosotros estamos investigando qué es lo que está sucediendo con el consorcio aquí en Cataluña, por ejemplo, del servicio de atención a domicilio. Y ya hay tres puntos concretos que estamos investigando. Bueno, dos concretos ahora mismo, me acuerdo. San Feliu de Llobregat, el Prat de Llobregat. Y esto no es Ayuso. Sí, sí, sí. La residencia Sofos en San Juan de Espí, donde nuestro compañero Cipriano lleva tres años denunciando lo que hicieron con su madre. La residencia, me explico, o sea, quiero decir que al final es que son todos. Es que no es una cuestión, es que aquí la génesis de esta historia, o sea, pensar que nosotros llevamos doce años denunciando el tema, concretamente pensamos con el tema de MBS Reis, pero ya tenemos esa trayectoria de ver esos doce años, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Y es que aquí lo que estamos viendo es que nadie realmente es capaz de meterles mano. Y la génesis de todo esto es que hay un momento en el cual que los políticos, habría que echar para atrás X años, y los políticos regalan o venden este servicio público, se lo dan a las empresas, y las empresas se han hecho tan fuertes que ya son las que mandan. Aquí el concejal, aquí el diputado, aquí el… Aquí no pintan nada. Aquí los que mandan son las empresas. Y esta gente lo único que hace es intentar marear la perdiz. Esa es la cruda realidad. Sí, está claro. Y todo el tema este que ya estás planteando ahora tú del consorcio, lo que lo terminan disfrazando, como si fuera un servicio público, que al final estos consorcios son de carácter privado, aunque tengan una parte de servicio público, porque ya llega un momento que es que la desvergüenza de darles las concesiones a los servicios de atención domiciliaria, en este caso en concreto, es decir, ya no se ve adecuado por todos los movimientos que ha habido, que los servicios de atención domiciliaria privados son de las empresas estas buitre, que ganan dinero. Entonces, lo que hacen es disfrazar un consorcio para seguir manteniendo el negocio del servicio de atención domiciliaria en manos no de lo público, sino de empresas o de asociaciones que van como si fueran de carácter social cuando están buscando el beneficio económico. En este caso, el consorcio este creo que tiene delegaciones en Sudamérica, no sé si en tres o cuatro o cinco países sudamericanos, ¿qué hace un consorcio público con delegaciones en Sudamérica de prestación de servicios? Hasta ahí yo concretamente no he llegado porque estamos investigando lo que está ocurriendo aquí. Le echaré un vistazo, no echar un vistacillo. Pero para que os hagáis a la idea de este consorcio del que estoy hablando, de San Feliu y del Prat, que estarán más sitios, es seguro, pero al final nosotros nos basamos los datos y demás, lo que nosotros conocemos y lo que tenemos directamente información desde allí, en este caso las compañeras del SAT y las compañeras del SAT y de San Feliu. Pero fijaros, en el consorcio este hace un tiempo estuvimos mirando quiénes estaban detrás y nos encontramos doce cargos que de los doce, nueve eran exalcaldes, exalcaldesas de diferentes partidos políticos. Una era de la Diputación de Girona y los otros dos están todavía por identificar que estamos hablando de una especie de sitio donde colocar que no sabes qué hacer con ellos. Sí, así es que... Algunos buenos sueldos. Pero fijaros una cosa, hace un par de meses más o menos, mes y medio o dos, la mayoría pensionista del Prat y las trabajadoras del Prat fueron a protestar al Pleno porque allí les habían prometido una serie de cosas en el Ayuntamiento del Prat y fueron a protestar al Pleno y les mandaron callar. Sí, yo estuve hablando con las trabajadoras estas familiares y me estuvieron contando y me pasaron información, documentación sobre el tema este del consorcio que estaban muy descontentos y decían incluso a nivel hasta salarial me parece que hasta habían perdido, ¿no? Y estos consorcios, creo que tú estás comentando también, ¿no? Que sirven a los partidos políticos como empresas de colocación de sus gentes, ¿no? Con unos sueldos de puta madre para arriba. Bueno, esto es bien... Al final, fijaros una cosa. Por tocar un tema que vosotros sois los número unos en este asunto, que es el tema de las pensiones y la que lleváis de esa manera pensionista, entre otras cosas, con el tema de las pensiones y más concretamente con el señor Escrivá. La sensación que yo tengo estando desde fuera, pero cerca vuestro, es que el Escrivá os la quiere clavar. Punto. Y está jugando al gato al ratón a la que os despistéis un poco para clavárosla. En el caso de la dependencia, tres tantos de los mismos. Y es que al final esta gente lo que intentan hacer es aplicar lo que sus amos y sus jefes desordenan e intentan tener la habilidad de poderla clavar. ¿Me explico? Sí, sí, está claro. Esto es ni más ni menos. Y en el tema de estos nuevos cambios que le llaman las políticas del cambio y feministas y progresistas y todas estas cosas, lo que estamos viendo es que la misma padraña, bueno, en vez de acabar en Endesa, pues acaban en un consorcio, en vez de acabar en... No. Es la misma basura. Es la misma basura. Insisto. Y repito, la actual realidad. Aquí, quienes estamos sacando la basura somos la ciudadanía. Esto lo estáis escuchando en una televisión convencional, en un periódico convencional. Esto lo estamos escuchando en un programa de radio de la marea pensionista en Casteldefel. Esto lo estamos escuchando en Radio Televisión del Pueblo. Esto lo estamos... Me explico. Esto no. Esto es una cosa de la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene que olvidarse de delegar en toda esta gente y empezar a tomar las riendas de su vida y empezar a exigir. A mí es que me da una envidia que yo es que veo en Francia todos los días las imágenes de Francia y es que digo... Y es que... Tan cerca que estamos de Francia y tan obedientes y tan lejos que estamos realmente de ellos. ¿Me explico? Muy bien. Roberto, estamos en la radio y ya sabes, como en estos momentos me pena decir, estamos supeditados al tiempo y se nos está acabando el tiempo. Queremos darte las gracias por haber participado en nuestro programa y ya sabes que estamos en contacto con vuestro problema que sin duda, sin duda, es el nuestro. Es nuestro problema también. Pues nada, hasta otra, Roberto. Gracias. Siempre que nos llaméis estamos a vuestra disposición y volvemos a decirlo una vez más. No al negocio, en la dependencia. Basta de impunidad, basta de esclavitud a las trabajadoras y basta de que se tape toda esta basura. Hasta pronto. Hasta pronto, Roberto. Gracias nuevamente. Hasta pronto.